Hola amigos del canal, vamos a entrevistar a Valentín que está recién llegado de una expedición, una cabalgata que hicieron en la cordillera de los Andes precisamente fue la trayectoria, era visitar a donde se cayó el avión de aquellos rabios uruguayos que ese accidente que ocurrió, que fue tan histórico ese hecho ocurrió en el año 1972 Bueno, está Valentín recién llegadito, le vamos a hacer una pregunta Hola Vale, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes para toda la gente del TCR Bien Vale, contá a los vecinos la experiencia que has tenido de allá de cabalgar en plena cordillera contále todo lo que viviste allá, tu experiencia en lo que fue esta cabalgata Hola amigos del canal Bueno, sí, la idea surge de hacer la cabalgata hace un año atrás donde tuve la posibilidad de viajar a Mendoza a las leñas puntualmente donde hay un lugar, un poblado muy pequeño que se llama El Sosneado En ese lugar hay un señor, un lugareño que es el encargado de hacer las cabalgatas y de hacer toda la logística arriba de la montaña Así que bueno, volví en agosto a Mendoza por otro motivo y me volví a poner en contacto con él para ya definir todo Así que bueno, surgió lo de la cabalgata para ahora, para diciembre y así fue, emprendimos viaje Bien Valentín, ¿cómo fue? Por ejemplo, bueno, salieron acá e hicieron noche en San Rafael, Malbargue, ¿cómo fue? Sí, 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 salimos, la expedición era desde el domingo todo el domingo, todo el lunes y todo el martes nosotros salimos acá de Sintra el sábado a la noche bueno, dormimos en San Rafael que está a 120 kilómetros aproximadamente del lugar El Sosneado, que era el punto de encuentro ese día, al otro día nos juntamos el domingo justamente en ese lugar y de ahí sale, salimos en camionetas tiene que ser 4x4 para llegar más o menos a un poquito más encima de la base de la montaña donde hay, donde está el puesto de los, un puesto donde ahí ya están los caballos ya están los lugareños ahí con los caballos bueno, algunos se llevaban sus propias monturas otros usaban las mismas monturas que daba la gente de la expedición Cuando llegaron al lugar, luego, ¿cómo sigue la cuestión? Bueno, llegamos al puesto, a un puesto de unos lugareños donde ya tenían los caballos preparados hubo que empilchar un poco y salir fuimos hasta el cerro ya bastante arriba, bastante alto 6 horas de viaje aproximadamente en caballo y bueno, había un campamento montado con una logística importante para subir ahí a un lugar que hay que llegar solamente a caballo o en mulas de carga donde llevan todas las cosas alimentos, bueno, las carpas, bolsa de dormir todo lo que tiene que ver con eso la verdad que por el lugar donde se encontraba el espacio físico la performance fue espectacular porque la tensión fue bárbara no nos faltó nada no nos podemos quejar absolutamente de nada Bien, contanos, arrancamos con tu primera noche ya, dormir allá con temperaturas bajo cero ¿Cómo te la aguantaste? ¿Cómo fue para soportar semejante frío? No, eso por ahí uno ya sabe que va con ese contexto pero es parte del paisaje parte de la aventura bueno, dormíamos en carpas ahí a medida que se iba pasando las noches se iba haciendo cada vez más frío el transcurso de la noche se iba haciendo cada vez más frío venía el rocío y bueno se complicaba un poquito más pero bueno había ropa adecuada para pasarlo Bien, y luego de la segunda noche ¿a qué hora comienza la segunda parte de la expedición? Bueno, el segundo día se arranca muy temprano se va y va ahí emprendemos viaje hacia el donde están enterrados todos los los que no pudieron sobrevivir a la caída del avión el fuselaje no se ve porque está tapado con nieve a medida que se fue o sea derritiendo la nieve fue cayendo nuevando nuevamente y así cada vez se fue enterrando un poco mal lo que es el fuselaje y quedaron o sea hay una un tributo a los muertos que están enterrados en el lugar ¿y cuántos días te ocurrieron para llegar ahí al accidente de Uruguayo? Bueno fueron dos días de cabalgata en realidad o sea medio día desde el puesto de los caballos hasta el campamento y después fue medio día más para subir al lugar del accidente se hizo una procesión en el lugar de una hora más o menos eso fue muy emocionante fue gente a cumplir sus promesas gente con con experiencias importantes hay una frase que me quedó grabado de una persona que que padeció una enfermedad importante y dijo que que él pudo cruzar su propia cordillera haciendo referencia justamente a esta tragedia y bueno fue y expuso su temática fue por una promesa bueno eso fue lo más emotivo después se hace una conmemoración a estas personas y bueno se emprende el viaje de regreso hasta nuevamente hasta el campamento donde donde bueno llegamos a la tardecita hicimos una especie de bueno cada cual se acomodó nos daban de tomar algo caliente hasta hasta la noche donde ya ahí hacían hicieron unos chivos unos corderos cosas así medio a la a la llama viste típico de ese lugar pero bueno era todo muy divertido eso porque nos tocó un grupo de de tucumanos eran todos tucumanos que ya están acostumbrados a las cabalgadas salen por todo el país ellos a recorrer y bueno llevan guitarras gente son folcloristas todos saben muchísimo del tema saben tocar de un montón de de canciones la verdad que muy divertido la pasamos muy bien hasta las dos y media dos y dos y media de la noche ahí nos íbamos a dormir hasta el otro día a las seis de la mañana bien bueno contanos para terminar contanos bueno todo lo que viviste y si podés decir cómo es el trámite el contacto para si alguien quiere hacer esta expedición porque la verdad que es una gran experiencia de vida si la experiencia es inolvidable estar en contacto con la naturaleza pura de hecho muy alto en la montaña nosotros estamos a 4.500 metros de altura aproximadamente donde no se ven ni los animales siquiera no hay más chivos que uno va encontrando el camino alguna vaquita criolla prácticamente ni pájaros vemos arriba o sea son lugares que hasta son inhóspitos para las personas sino más muy preparadas por eso nosotros fuimos en condición de verano con poca nieve por eso es impresionante el esfuerzo que hasta dónde pudo resistir una persona para poder superar más de 60 días en situaciones sin ropa prácticamente acordes por ahí uno llega al lugar y realmente valora lo que esta gente hizo como te decía el contacto con la naturaleza cruzar los ríos a caballo cruzar lugares muy de precipicios hay que confiar en el animal y él te va llevando porque si no es un animal adaptado a ese lugar no lo podría hacer en cuanto al contacto bueno como yo dije en un momento me dio la casualidad que encontré justo a la persona que es el dueño del campamento arriba que es el que organiza y bueno si uno busca en internet por ahí él no tiene mucha publicidad ni en redes sociales nada pero si uno busca en internet el cruce de la cordillera de los andes ahí aparece un montón de páginas de páginas o redes sociales lo que sea pero todas todas las empresas organizadoras del viaje van a dar con este señor que se llama Miguel Merlo que es el que realmente hace toda la parte logística bien Maraventín bueno estaría con una nota que despedirte de los vecinos bueno muchas gracias por permitirme contar esta experiencia muy recomendable es un lugar que uno realmente pone los pies sobre la tierra sabe que donde estamos estamos protegidos estamos en casa estamos por ahí sin que nos falte nada y bueno cuando uno llega y se pone más o menos a ver lo que pueden haber pasado estos muchachos tan jovencitos bueno ahí le da un montón de valor a las cosas cotidianas que por ahí las dejamos pasar nomás disfruta la televisión disfruta televisora cooperativa regional nos estamos viendo no 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 es es